Música 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 El iPhone XS y el iPhone XS Max Y el iPhone XS Apple Series 4 Este es el que anunciaron hoy Déjame ver el dispositivo que tenemos El iPhone XR es muy pequeño El iPhone XS 6.1 enz La cámara es de 12 Mb Es muy pequeño Es muy pequeño Es muy pequeño El iPhone XS El iPhone XR es muy pequeño Con 6 cosas Ojo y azul y azul y azul El iPhone XS El iPhone XS El iPhone XS S La mesa de Flicción es muy bueno de la Iphone X La área al interior La área al interior no tiene que desligar la Iphone X No sé cómo se hace la Iphone X La Iphone X La pantalla La pantalla La pantalla de 12 megapíxeles la cámara, el flash, pero la cámara es muy bien, la batería es mejor. También hay cosas más importantes en la cámara, por ejemplo, por ejemplo, por el portrait. Si tienes una foto en la foto, puedes ver con el edit, esto es muy importante. Si tienes una foto en el portrait, puedes cambiar el lado del foco, el focal length, el f-point, puedes cambiar. como nosotros vemos. El boca se puede ver. Es muy 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 bien. El sistema de 7 nano A12 Bionic es muy rápido. No sé si le digo, es un milliódito. El ID de Face se ha sido muy rápido. Pero me parece que el sistema es muy más grande de la iPhone X. Este es el color de la iPhone XS como nosotros vemos. Mi es el color iPhone XS Es el color iPhone XS Es un color el color iPhone XS Es el Character Es un color oscuro Es esa medida no se podría hablarâl радиográfica en una forma comercial. La pantalla es muy buena y muy bien. Las mismas son las mismas, y las mismas son las mismas, pero esta es una mirada muy rápida. Este es el iPhone XS Max, tenemos el iPhone XS y el iPhone XR. Este es el iPhone XS Max. Es un iPhone XS Max y el iPhone XS Max. El color de verde, el color de luz Este es un color de luz que sirve de aluminio que se puede ver en un mango el color de luz Los labores sonidos muy buenos un color de luz un color de luz y un agua e ustedes lumen es un color de luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!